Comenzamos hoy, bajo el manto y la mirada maternal de la Santísima Virgen, esta serie de conferencias cuaresmales cuyo tema central lo constituye el misterio del más allá. Y ante todo les voy a decir por qué he escogido este tema. Son tres las principales razones que me han movido a ello. En primer lugar, este tema tiene una trascendencia soberana. Ante él, todos los demás problemas que se puedan plantear sobre la tierra no pasan de la categoría de pequeños problemas sin importancia. No voy a invocar una conversación tenida con un alto intelectual ni con un sacerdote o con un teólogo. Simplemente salgamos juntos a la calle. Preguntemos, por ejemplo, a ese obrero que se dirige a su trabajo. ¿A dónde vas? Él nos dirá, yo, a trabajar. ¿Y para qué quieres trabajar? Para ganar el sueldo. ¿Y el sueldo para qué lo quieres? Para comer. ¿Y para qué quieres comer? Bueno, para vivir. ¿Y para qué quieres vivir? Y entonces se quedará absolutamente petrificado creyendo que le estamos haciendo una cargada. En realidad, esta última es la pregunta definitiva. ¿Para qué quieres vivir? Es decir, ¿cuál es la finalidad de tu vida sobre la tierra? ¿Qué estás haciendo en el mundo? ¿Quién eres en realidad? No me interesa tu nombre o tu apellido, tu cargo o profesión, sino ¿quién eres tú como criatura humana, como ser racional? ¿Por qué y para qué estás en este mundo? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué será de ti después de la muerte? ¿Qué encontrarás más allá del sepulcro? ¿Dónde están tus familiares muertos? Indudablemente, estas son las preguntas más importantes. Es el problema más trascendental que se pueda plantear el hombre sobre la tierra. Ante este problema, insisto, palidecen y se esfuman esa infinita cantidad de pequeños problemas humanos que tanto nos preocupan. El problema más grande, más trascendental de nuestra existencia es el de nuestro eterno destino. Y esa es la primera de las razones. La segunda razón que me ha impulsado a escoger este tema es la enorme eficacia sobrenatural para orientar a las almas en su camino hacia Dios. Este tema interesantísimo no puede dejar indiferente a nadie, porque plantea los grandes problemas de la vida humanidad. No se trata de una cosa fugaz y pasajera. Se trata de nuestros destinos inmortales. Y esto a cualquier persona reflexiva tiene que llegarle forzosamente hasta lo más recóndito de su alma. Para encogerse de hombros y decir, no, eso no me interesa, hace falta ser un loco o un insensato irresponsable. La tercera razón, señores, es su palpitante actualidad. Porque si este tema no puede envejecer jamás por tratarse del problema fundamental de la vida humana, de una manera especialísima, en estos tiempos que estamos atravesando, adquiere carácter de palpitante actualidad. No hace falta más que contemplar el mundo para ver de qué manera camina desorientado en las tinieblas por haberse puesto voluntariamente de espaldas a la luz. Es inútil que se reúnan las cancillerías, que se organizen reuniones internacionales, asambleas, reuniones de las llamadas ecuménicas, no lograrán poner en orden y concierto al mundo hasta que lo arrodillen ante el verdadero Cristo. Ante aquel que es la luz del mundo. Hasta que plenamente convencidos todos de que por encima de todos los bienes terrenos y de todos los egoísmos humanos, es preciso salvar el alma. Se pongan en vigor en todas las naciones de la tierra los diez mandamientos de la ley de Dios. Con sólo esta medida se resolverían automáticamente todos los problemas nacionales e internacionales que tenemos los hombres de hoy en todo el mundo. De rodillas ante Cristo. Sin esta medida será absolutamente inútil todo cuanto se intente y preocupe al hombre de hoy y de mañana. Precisamente porque el mundo de hoy no se preocupa de sus destinos eternos, porque no se habla sino del oro, de los dólares, del petróleo árabe, del poderío económico de esta u otra nación o de cualquier otro problema terreno materialista, en el horizonte aparecen negros nubarrones que, si Dios no lo remedia, acabarán en un desastre, bajo el siniestro resplandor de un hongo atómico. De rodillas ante Jesucristo. Examinemos los datos fundamentales del problema. Desde la más remota antigüedad se enfrentan y luchan en el mundo dos fuerzas antagónicas, dos concepciones de la vida completamente distintas e irreconciliables. La concepción materialista y religiosa y atea, que no se preocupa sino de esta vida terrena, y por el otro lado, la concepción espiritualista, que piensa en el más allá. La primera, la concepción materialista, podría tener como símbolo un boliche o un cabaret, y sobre su puerta esta inscripción, no hay más allá. Por consiguiente, claro, vamos a divertirnos, vamos a gozar de las delicias de este mundo, de los placeres carnales, vamos a pasarla bien, placeres sensuales, riquezas, aplausos, honores, a pasarlo bien en este mundo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esta es la concepción materialista de la vida. Pero hay otra concepción, la espiritualista, la que se enfrenta con los destinos eternos, la que podría tener como símbolo una grandiosa catedral en cuyo frente se leyera esta inscripción. O si lo prefieren, esta otra expresión que es más gráfica todavía. ¿Qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero, si al cabo pierde su alma para toda la eternidad? He aquí, señores, la disyuntiva formidable que tenemos planteada en este mundo. No podemos encogernos de hombros, no podemos permanecer cruzados de brazos ante este problema colosal, porque queramos o no, lo tenemos todo planteado por el mero hecho de haber nacido. Estamos ya embarcados, nos guste o no, y no es posible renunciar a esta tremenda aventura. Yo comprendo perfectamente la risa y la carcajada volteriana de aquel incrédulo y reflexivo que se hunde totalmente en el barro, que no vive más que para sus placeres, sus riquezas y sus comodidades temporales. Entonces, lo comprendo perfectamente. Es un insensato, un loco, que no se ha planteado nunca en serio el problema del más allá. Pero una persona que tenga un poquito de fe y otro poco de sentido común, que sepa reflexionar y que plantee el problema del más allá, y se encoja de hombros ante él y diga, la eternidad, ¿qué me importa eso? Señores, eso no lo comprendo. No lo consigo. Ante el problema pavoroso del más allá, no podemos permanecer indiferentes, no podemos encogernos de hombros. Tenemos que tomar una actitud firme y decidida si no queremos renunciar, no ya a la fe cristiana, sino a la condición simple de seres racionales. Precisamente, vengo a hablarles de estos temas del destino eterno, del misterio del más allá. Ahora, en la primera parte de estas conferencias, voy a ceñirme exclusivamente a poner en claro la existencia del más allá. Nada más por hoy. No vengo en plan de apologética como instrumento apto para convencer al que no está dispuesto a aceptar la verdad, aunque brille ante él más clara que el sol. Ya lo supo decir admirablemente uno de los genios más portentosos que ha conocido la humanidad. Una de las inteligencias más preclaras que han brillado jamás en el mundo. San Agustín. Un hombre que conocía maravillosamente el problema. Que sabía las angustias, las incertidumbres de un corazón que va a buscar de la luz de la verdad sin poderla encontrar. Porque vivió los primeros 30 años de su vida en las tinieblas del paganismo. Él conocía maravillosamente este problema. Y sabía muy bien que no hay ni pueden haber argumentos válidos contra la fe católica. No los hay ni los puede haber porque la verdad no es más que una. Y esa única verdad no puede ser llamada al tribunal del error para ser juzgada y sentenciada por él. Es imposible que haya incrédulos de cabeza, de argumentos incrédulos que con sinceridad puedan decir yo no puedo creer porque tengo la demostración aplastante, las pruebas concluyentes de la falsedad de la fe católica. Señores, esto es imposible desde todo punto de vista. No hay incrédulos de cabeza. Está claro. Pero sí hay muchísimos incrédulos del corazón. No tienen argumentos contra la fe, pero sí un montón de cargas afectivas. No creen porque no les conviene creer. Porque saben perfectamente que si creen, tendrán que restituir sus riquezas malavidas, renunciar a vengarse de sus enemigos, romper con esa amiguita o media docena de amiguitas, tendrán en una palabra que cumplir los diez mandamientos de la ley de Dios. Y no están dispuestos. Prefieren vivir anchamente en este mundo, entregándose a toda clase de placeres y desórdenes, y pensar que Dios no existe. Y para poder hacerlo con relativa tranquilidad, se ciegan voluntariamente, cierran sus ojos a la luz y sus oídos a la verdad del Evangelio. No les da la gana de creer, no porque tengan argumentos en contra, sino porque les sobran demasiadas cargas afectivas. Cuando el corazón está sano, cuando no tenemos absolutamente nada que temer de Dios, no dudamos en lo más mínimo de su existencia. Pero cuando el corazón está corrompido, ¿no se han fijado que solamente los malhechores y los delincuentes, jamás las personas honradas, le temen a la policía? Por lo menos en tiempos normales. San Agustín conocía maravillosamente esta psicología del corazón humano, y por eso escribió esta frase lapidaria y genial. Dice así, Para el que quiere creer, tengo mil pruebas. Para el que no quiere creer, no tengo ninguna. Maravillosa frase, señores. Para el que quiere creer, para el hombre honrado, para el hombre sensato, de corazón recto, que busca la verdad, tengo mil pruebas enteramente demostrativas de la absoluta verdad de la fe católica apostólica romana. Pero para el que no quiere creer, para el que se cierra obstinadamente en su inteligencia a la luz de la verdad, no tengo absolutamente ninguna prueba. A ese incrédulo del corazón, a ese que lanza sus carcajadas volterianas porque no le interesan las cosas de los curas, a ese no tengo para decirle absolutamente nada. Pero que no olvide, sin embargo, la frase magistral de San Agustín. Para el que quiere creer, tengo mil pruebas. Para el que no quiere creer, no tengo ninguna. De todos modos, no me dirijo al incrédulo volteriano. Me dirijo sencillamente a usted, al hombre de la calle, al ama de casa, al hombre que quizá vive olvidado de Dios, pero que posee un fondo honrado y un corazón recto. A ese hombre o mujer, buenos, honrados, de corazón sincero, de corazón naturalmente cristiano, pero irreflexivo y atolondrado que no se ha planteado nunca en serio el problema del más allá. Con este sí quiero hablar. Con este quiero entablar diálogo y le digo, amigo, escúchame. Estoy completamente seguro de que llegaremos a un acuerdo porque te voy a hablar a la inteligencia y al corazón. Y tú tienes una inteligencia sana y un corazón noble y me vas a escuchar con sincera rectitud de intención. Te voy a hablar de la existencia del más allá. Para esto, voy a proponerte tres argumentos sencillos, claros, al alcance de todas las fortunas intelectuales. En el primero nos moveremos en el plano de las posibilidades. En el segundo llegaremos a la certeza natural, o sea, a la que corresponde al orden puramente humano, filosófico, de simple razón natural. El tercer argumento llegará junto a la certeza sobrenatural en torno a la existencia del más allá. Primer argumento, nos vamos a mover en el plano de las meras posibilidades. Las personas cultas que me escuchan saben muy bien que René Descartes quiso encontrar el principio fundamental de la filosofía planteándose aquella famosa duda metódica. Se propuso dudar de todo, incluso de las cosas más elementales y sencillas, para ver si encontraba alguna verdad de evidencia tan clara que pudiese construir sobre ella toda la filosofía. Al intentar tamaña duda, escepticismo tan absoluto y universal, se dio cuenta que estaba pensando y al punto lanzó su famoso lema que en realidad no admite vuelta de hoja. Aunque no constituye ni mucho menos el principio fundamental de la filosofía, pienso, luego existo. Una duda real, absoluta y universal que no excluya verdad alguna, además de ser absurda e insensata, es absolutamente herética y blasfema. El mismo René Descartes, que era y actuó como católico, se encargó de aclarar luego que no había tratado en ningún punto de extender su duda universal a las verdades sobrenaturales de la fe, sino únicamente a las de orden puramente natural y humano. Nosotros no vamos a dudar un solo instante de las verdades de la fe católica. Pero por un instante vamos a fingir, vamos a imaginarnos por un momento que la fe católica no nos dijera absolutamente nada sobre la existencia del más allá. Tal suposición es completamente absurda, puesto que esa existencia constituye la verdad primera y fundamental del catolicismo. Pero vamos a imaginarnos por un momento este disparate. amontonando más absurdos y despropósitos, vamos a suponer por un momento que la razón humana no nos ofrezca tampoco ningún argumento enteramente demostrativo de la existencia del más allá, sino únicamente de su mera posibilidad. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en semejante suposición? que debería hacer cualquier hombre razonable, no ante la certeza, pero sí ante la posibilidad de la existencia de un más allá con premios y castigos eternos. Es indudable que aún en este caso, aún cuando no tuviéramos la certeza sobrenatural de la fe sobre la existencia del más allá, y aún cuando la simple razón natural no nos pudiera demostrar plenamente su existencia y tuviéramos que movernos únicamente en el plano de las simples probabilidades, todavía entonces la prudencia más elemental debería empujarnos a adoptar la postura creyente, al menos por lo que pudiera ser. Nos jugamos demasiadas cosas tras esta posibilidad, no deberíamos tomarlo a broma, fíjese, reflexionemos un momento, veamos lo que ocurre con las cosas e intereses humanos, existen infinidad de compañías de seguros para asegurar un sinfín de cosas inseguras, sobre todo cuando se trata de cosas que humanamente hablando vale la pena asegurar, el mendigo harapiento que vive en un miserable ranchito del suburbio de una gran ciudad no tiene por qué preocuparse de asegurar aquella miserable vivienda, pero el que posee un magnífico chalet en una zona residencial que vale varios cientos de miles de dólares hace muy bien en asegurarlo contra un posible incendio porque para él un incendio podría representar una gran catástrofe. Ahora bien, al hacer el seguro contra incendios ¿está convencido el que lo firma de que el incendio sobrevendrá sobrevendrá efectivamente? ¿Qué vas a estar convencido? Claro que no, está casi seguro de que no se producirá jamás porque no solamente no es infalible que se produzca sino que ni siquiera es probable es simplemente posible nada más. No es cosa cierta ni infalible ni siquiera probable pero es posible y como tiene mucho para perder lo asegura y hace muy bien. Otros hacen seguros contra el granizo otros contra el robo es que ¿están convencidos que sobre sus tierras vendrá el granizo y las arrasará o que vendrá el ladrón y se apoderará de los bienes de su casa? No, están completamente convencidos de lo contrario no habrá granizo y si lo hay quedará muy localizado y no les arruinará todas sus tierras ni mucho menos pero para evitarse el posible perjuicio parcial firman la póliza de seguro no vendrá el ladrón pero por si acaso aseguran sus bienes de fortuna y repito es una conducta muy sensata y razonable traslademos esto del orden puramente natural y humano a las cosas del alma al tremendo problema de nuestros destinos eternos y saquemos la consecuencia aunque no tuviéramos la seguridad absoluta ciertísima que tenemos ahora aunque no fuera ni siquiera probable sino meramente posible la existencia de un más allá con premios y castigos eternos entendamos bien esto premios y castigos eternos la prudencia más elemental debería impulsarnos a tomar toda clase de precauciones para asegurar la salvación de nuestra alma porque si efectivamente hubiera infierno y nos condenáramos para toda la eternidad lo habríamos perdido absolutamente todo para siempre no se trata de la fortuna material no se trata de las tierras o de un magnífico edificio sino nada menos que del alma y el que pierde el alma lo perdió todo y lo perdió para siempre reitero aunque no tuviéramos certeza absoluta sino solo meras conjeturas y probabilidades valdría la pena tomar toda clase de precauciones para salvar el alma esto es del todo claro e indiscutible escuche sobre este tema una anécdota muy clara y aleccionadora dos frailes descalzos a las seis de la mañana en pleno invierno y nevando copiosamente salían de una iglesia de París habían pasado la noche en adoración ante el santísimo sacramento descalzos en pleno invierno nevando a las seis de la mañana y aquí que en aquel momento de un prostíbulo ubicado en la vereda de enfrente salían dos muchachos pervertidos que habían pasado allí una noche entera de sexo y excesos de todo tipo salían medio muertos de sueño enfundados en sus magníficos abrigos y al cruzarse con los dos frailes descalzos que salían de la iglesia encarándose uno de los muchachos con uno de ellos le dijo burlándose hermanito menudo chasco te vas a llevar si resulta que no hay cielo y el fraile que tenía una gran agilidad mental inmediatamente le contestó pero qué terrible chasco te vas a llevar vos si resulta que hay infierno el argumento mis amigos no tiene vuelta de hoja si resulta que efectivamente hay infierno que terrible chasco se van a llevar los que no piensan ahora revolcándose en toda clase de placeres pecaminosos si resulta que hay infierno que terrible chasco se van a llevar en cambio nosotros no los que estamos convencidos de que hay infierno los que vivimos cristianamente no podemos desembocar en un fracaso eterno aún suponiendo que no lo supongo aún imaginando que no lo imagino que no existe un más allá después de esta pobre vida que habríamos perdido con vivir honradamente porque lo único que nos prohíbe la religión lo único que nos prohíbe la ley de Dios es lo que degrada lo que envilece lo que rebaja al hombre al nivel de las bestias y animales o menos que esto nos exige únicamente la práctica de las cosas limpias nobles sublimes elevadas dignas de la grandeza del hombre sea honrado no hagas daño a nadie no quieras para ti lo que no quieres para los demás respeta el derecho de todos no te revuelques en los placeres inmundos practica la caridad las obras de misericordia apiádate del prójimo desvalido sé fiel y honrado en tus negocios sé diligente en tus deberes familiares educa sanamente a tus hijos que cosas más limpias más nobles más elevadas que habríamos perdido con vivir honradamente aun suponiendo que no hubiera cielo pero en cambio que habríamos ganado con aquella conducta inmoral si hay infierno y perdiéramos el alma por no haber hecho caso de nuestros destinos eternos amigos aún moviéndonos en el plano de las meras posibilidades les hemos ganado la partida a los incrédulos nuestra conducta nuestra conducta incomparablemente más sensata que la de ellos pero tenemos argumentos mucho más fuertes y decisivos podemos avanzar mucho más y hasta rebasar en absoluto las meras posibilidades y entrar de lleno en el terreno de la certeza plena primero en un plano natural meramente filosófico y luego en un plano sobrenatural en el plano teológico de la verdad revelada por Dios primero la filosofía en el plano de la simple razón natural se pueden demostrar como dos más dos son cuatro dos verdades fundamentales la existencia de Dios y la inmortalidad del alma estas son verdades de tipo filosófico demostrables por la simple razón natural hay otras verdades que rebasan el marco de la simple filosofía y entran de lleno en el terreno de la fe por ejemplo si el mismo Dios no se hubiese dignado revelarnos que es uno en esencia y trino en personas no lo hubiéramos sabido ni sospechado jamás la razón natural no puede descubrir ni sospechar siquiera el misterio de la santísima trinidad pero la simple razón natural repito puede demostrar de una manera apodíctica ciertísima la existencia de Dios y la inmortalidad del alma humana ahora bien si Dios existe y si tenemos alma inmortal podemos empezar a sacar nosotros las consecuencias prácticas en torno a nuestra conducta aquí en la tierra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma se pueden demostrar con argumentos ciertísimos no es este el momento para hacer una demostración a fondo de ambas cosas pero al menos voy a exponer los rasgos fundamentales de la demostración de la existencia de la inmortalidad del alma ya que para negar la existencia de Dios hace falta estar enteramente desprovisto de sentido común en primer lugar existe nuestra alma es del todo seguro e indiscutible que tenemos un alma absolutamente estamos tan seguros y más de la existencia del alma que de la de nuestro propio cuerpo el cuerpo podría ser una ilusión del alma pero el alma no puede ser de ninguna manera una ilusión del cuerpo vamos a demostrarlo con un triple argumento ontológico histórico y de teología natural es un hecho indiscutible de evidencia inmediata que pensamos cosas de tipo espiritual inmaterial tenemos ideas clarísimas de cosas abstractas universales que escapan en absoluto al conocimiento de nuestros sentidos corporales internos o externos tenemos una idea clarísima de lo que es la bondad la verdad la belleza la honradez la hombría de bien lo mismo que de la maldad la fealdad la mentira la villanía etc tenemos infinidad de ideas abstractas enteramente ajenas a las cosas materiales esas ideas no son grandes ni pequeñas redondas o cuadradas ni dulces ni amargas ni azules ni verdes en absoluto trascienden todo el mundo de los sentidos son ideas abstractas las ha visto alguien con los ojos las ha captado con sus oídos las ha percibido su olfato o su tacto los sentidos no nos dicen absolutamente nada de esto y sin embargo allí está el hecho indiscutible clarísimo tenemos ideas abstractas y universales luego si nosotros tenemos ideas abstractas universales irreductibles a la materia es decir absolutamente espirituales queda fuera de toda duda que hay en nosotros un principio espiritual capaz de producir estas ideas espirituales porque es evidentísimo que nadie da lo que no tiene y nadie puede ir más allá de lo que sus propias fuerzas le permiten los sentidos corporales no pueden producir ideas espirituales y ese principio espiritual capaz de producir ideas espirituales es precisamente lo que llamamos alma el alma existe es evidentísimo para el que sepa reflexionar un poco y es evidentísimo que el alma es espiritual porque de ella proceden operaciones espirituales la filosofía más elemental enseña que la operación sigue al ser y es de su misma naturaleza luego si el alma produce operaciones espirituales es porque ella misma es espiritual tenemos entonces ahora si un alma espiritual pero esto equivale a decir que nuestra alma es absolutamente simple en el sentido profundo y filosófico de la palabra porque todo lo espiritual es absolutamente simple aunque no todo lo simple sea espiritual a ver si lo entendemos todo argentino es americano aunque no todo americano es argentino lo espiritual es simple porque carece de partes ya que éstas afectan únicamente al mundo de la materia cuantitativa pero no todo lo simple es espiritual porque pueden los cuerpos compuestos descomponerse en sus elementos simples sin rebasar los límites de la materia el alma es espiritual porque no depende de la materia y es absolutamente simple porque carece de partes pero un ser absolutamente simple es necesariamente indestructible porque lo absolutamente simple no se puede descomponer a ver examinemos la palabra descomposición ¿qué significa esa palabra? significa sencillamente desintegrar en sus elementos simples una cosa compuesta pero si llegamos a un elemento absolutamente simple si llegamos a lo que podríamos denominar átomo absoluto habríamos llegado a lo absolutamente indestructible el átomo absoluto es indestructible no me refiero al átomo físico la moderna química ha descubierto todo un sistema planetario en miniatura en cada átomo son los electrones protones y neutrones la química moderna ha logrado desintegrar el átomo físico en elementos más simples pero cuando se llega al átomo absoluto se ha llegado a lo absolutamente indestructible sencillamente porque no se puede descomponer en elementos más simples solo cabe la aniquilación en virtud del poder infinito de Dios ahora bien este es el caso del alma humana nuestra alma por el hecho de ser espiritual como ya demostramos es absolutamente simple es como el átomo absoluto del todo indescomponible y por consiguiente es intrínsecamente inmortal el principio de nuestra vida espiritual el alma es por su propia naturaleza absolutamente simple indestructible no se puede descomponerla y luego es intrínsecamente inmortal solamente Dios que la ha creado sacándola de la nada podría destruirla aniquilándola si Dios podría hacerlo hablando en absoluto pero sabemos con toda certeza porque lo ha revelado Dios mismo que no la destruirá jamás porque habiendo creado el alma intrínsecamente inmortal Dios respetará la obra de sus manos la ha hecho Dios así y la respetará eternamente tal como la ha hecho no la destruirá jamás nuestra alma es intrínseca y extrínsecamente inmortal además de este argumento ontológico profundísimo que deja por sí plenamente demostrada la inmortalidad del alma pueden invocarse todavía dos nuevos argumentos en el plano meramente filosófico y puramente natural uno de tipo histórico y otro de teología natural diremos ahora el argumento histórico que gira alrededor de la existencia del más allá echemos una simple ojeada al planiferio fijémonos en todas las razas todas las civilizaciones todas las épocas todos los climas del mundo a los civilizados y a los salvajes a los cultos y a los incultos a los pueblos modernos y a los de existencia antigua recorramos el mundo entero y veremos como en todas partes los hombres reconocen la existencia de un principio superior están totalmente convencidos de ello con aberraciones tremendas desde luego pero con un convencimiento firme e inquebrantable hay quienes ponen un principio del bien y otro del mal ciertos salvajes adoran al sol otros a los objetos más absurdos y extravagantes pero todos se ponen de rodillas ante un misterioso más allá se ha podido decir con la historia de las religiones en las manos que sería más fácil encontrar un pueblo sin calles sin plazas sin casas y hasta sin habitantes que un pueblo sin religión sin una firme creencia en la supervivencia de las almas más allá de la muerte indudablemente nos encontramos ante una prueba de gran peso cuando la humanidad entera de todas las razas de todas las civilizaciones de todos los climas de todas las épocas sin haberse puesto previamente de acuerdo claro coincide sin embargo de una manera tan absoluta y unánime en este hecho colosal hay que reconocer sin género alguno de duda que esa creencia es un grito que sale de lo más profundo de la naturaleza racional del hombre esa exigencia de la propia inmortalidad en un más allá procede del mismo Dios que la ha puesto naturalmente en el corazón de cada hombre y eso no puede fallar eso es absolutamente infrustrable todo deseo natural y común a todo el género humano procede directamente del autor mismo de la naturaleza y ese deseo no puede recaer sobre un objeto falso y quimérico porque esto arguiría imperfección o crueldad en Dios lo cual es del todo imposible el deseo natural de la inmortalidad presente en todas partes y en todas las épocas prueba ciertísimamente que el alma es inmortal pero avancemos aún un paso más allá hablemos de teología natural no no me refiero todavía a la fe estoy moviéndome en un plano puramente natural puramente filosófico me refiero a la teología natural a eso que se llama teodisea o sea a lo que puede descubrir la simple razón natural en torno a Dios y a sus atributos divinos que nos dice esta rama de la filosofía con relación a la existencia del más allá tiene que haberlo forzosamente porque lo exigen así sin la menor duda tres atributos divinos la sabiduría la bondad y la justicia de Dios lo exige la sabiduría que no puede poner una contradicción en la naturaleza humana como hemos dicho el deseo de la inmortalidad es un grito incontenible de la naturaleza y Dios que es infinitamente sabio no puede contradecirse no puede poner una tendencia ciega en la naturaleza humana que tenga por resultado y por objeto final el vacío y la nada no puede ser sería una contradicción de tipo metafísico absolutamente imposible Dios no se puede contradecir pero lo exige también la bondad de Dios porque Dios ha puesto en nuestros propios corazones ese deseo de inmortalidad examinemos un momento nuestros propios corazones nadie quiere morir todo el mundo quiere sobrevivirse por ejemplo el artista está soñando en su obra de artista para dejarla en este mundo luego de su muerte sobreviviéndose a través de ella todo el mundo quiere como sobrevivirse en sus hijos en sus producciones naturales o espirituales o intelectuales pero esto es todavía demasiado poco queremos sobrevivirnos personalmente tenemos el ansia incontenible de la inmortalidad la nada la destrucción total del propio ser nadie la quiere ni apetece salvo salvo una insanía total no puede descansar un deseo natural sobre la nada porque la nada es la negación total del ser es la no existencia y eso no es ni puede ser apetecible el deseo es decir la tendencia afectiva de la voluntad recae siempre sobre el ser sobre la existencia nunca sobre la nada o sobre el vacío y la bondad de Dios exige que puesto que ha sido él quien ha depositado en el corazón del hombre este deseo de inmortalidad lo satisfaga plenamente de lo contrario no habría más remedio que decir que Dios se había complacido en ejercitar sobre el corazón del hombre una inexplicable crueldad pero esto sería tremendamente impío herético y blasfemo luego hay que concluir que Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo irresistible de la inmortalidad porque efectivamente somos inmortales finalmente lo exige la justicia de Dios muchas personas se preguntan asombradas ¿por qué Dios permite el mal? ¿por qué permite que haya gente tan perversa en el mundo? ¿por qué permite sobre todo que triunfen con tanta frecuencia los malvados y que los justos sean oprimidos? amigos la contestación a estas preguntas es muy sencilla ¿saben por qué permite Dios tamaño escándalo e injusticias tan irritantes? porque hay un más allá en donde la virtud recibirá su premio y donde el vicio recibirá su castigo un hombre tan poco sospechoso de ser clerical como Juan Jacobo Rousseau en un momento de sinceridad el único que debe haber tenido llegó a escribir esta famosa frase escuche dice Rousseau si yo no tuviera otra prueba de la inmortalidad del alma de la existencia de premios y castigos en el otro mundo que ver el triunfo del malvado y la opresión del justo acá en la tierra esto solo me impediría ponerlo en duda tan estridente disonancia en la armonía universal me empujaría a buscarle una solución y me diría para nosotros no acaba todo con la vida todo vuelve al orden con la muerte un rapto de sinceridad vaya si volverá señores vaya si volverá todo al orden más allá de esta vida en el plano individual en el familiar en el social en el internacional todo volverá al orden con la muerte el vulgar estafador que escudándose en un cargo político o en el prestigio de una gran empresa o de un comercio en gran escala se ha enriquecido rápidamente contra la justicia abusando incluso del hambre y de la miseria ajena que se apresure a disfrutar sin frenos de esa riqueza iniguamente adquirida le queda ya poco tiempo porque no acaba todo con la vida todo vuelve al orden con la muerte y al joven pervertido estudiante coleccionista de suspensos que se pasa las mañanas en la cama la tarde en el cine o en el deporte y la noche en el boliche o en el prostíbulo en la lujuria y aquella muchacha frívola la que vive únicamente para la diversión para el baile la moda la televisión y el gimnasio la que escandaliza a todo el mundo con su ropa provocativa con su desenfado en el hablar con su despreocupación ante el problema religioso que rían ahora que gocen que se diviertan que beban hasta las heces la dorada copa del placer ya les queda poco tiempo porque no acaba todo con la vida todo vuelve al orden con la muerte y el casado que pone a su capricho limitación y tasa a la natalidad contradiciendo gravemente los planes del creador y el marido infiel que le ha puesto un departamento a una mujer perversa que no es la suya y el padre que no se preocupa de la cristiana educación de sus hijos y se hace responsable de sus futuros extravíos y acaso de la perdición eterna de sus almas y tantos y tantos otros que viven completamente olvidados de Dios de espaldas de espaldas para con sus deberes más elementales para con él pobrecitos que pena me dan porque por desgracia para ellos no acaba todo con la vida todo vuelve al orden con la muerte eso sí también al revés el obrero tuberculoso que siente que se le acaban las fuerzas por momentos y que se ve obligado a pesar de todo a seguir trabajando para prolongar un poco su agonía con el mísero jornal el mísero sueldo que al final de la semana deposita en sus manos la injusticia de una sociedad paganizada la pobre viuda madre de ocho que no tiene un pedazo de pan para calmarles el hambre que no se desesperen si saben elevar sus ojos al cielo para contemplarlo a través del cristal de sus lágrimas calma pronto terminará su martirio porque no acaba todo con la vida todo vuelve al orden con la muerte y aquella joven empleada llena de privaciones y miseria y quizás calumniada y perseguida porque no se doblegó ante la bestialidad ajena y prefiere perder el trabajo antes que mancillar el lirio inmaculado de su pureza que tenga ánimo y fortaleza para seguir luchando hasta la muerte porque para dicha y ventura suya no acaba todo todo con la vida todo vuelve al orden con la muerte lo exige así la justicia de dios que no puede dejar impunes los enormes crímenes que se cometen en el mundo sin que reciban sanción ni castigo alguno aquí en la tierra ni puede dejar sin recompensa las virtudes heroicas que se practican en la oscuridad en el silencio sin que hayan sin que hayan obtenido jamás una mirada de comprensión o de gratitud por parte de los hombres pero además de estos argumentos de tipo meramente natural o filosófico tenemos en la divina revelación la prueba definitiva o infalible de la existencia del más allá señores lo ha revelado dios y la tierra y el cielo pasarán pero la palabra de dios no pasará jamás la certeza sobrenatural de la fe es incomparablemente superior a todas las certezas naturales incluso a la misma certeza metafísica en la que no es posible el error la certeza metafísica es absoluta e infalible dios mismo con toda su omnipotencia no podría destruir una verdad metafísica dios mismo por ejemplo no puede hacer que dos más dos no sean cuatro o que el todo no sea mayor que una de sus partes tenemos de ellos certeza absoluta metafísica infalible porque lo contrario envuelve contradicción y lo contradictorio no existe ni puede existir es una pura quimera de nuestra imaginación la certeza metafísica es una certeza absolutamente infalible pues bien la certeza de fe supera todavía a la certeza metafísica no porque la certeza metafísica pueda fallar jamás sino porque la certeza de fe nos da a beber el agua limpia y cristalina de la verdad en la misma fuente o manantial de donde brota el mismo dios verdad primera y eterna que no puede engañarse ni engañarnos mientras que la certeza metafísica nos la ofrece en el riachuelo del discurso y de la razón humana las dos certezas nos traen la verdad absoluta natural o sobrenaturalmente pero la fe vale mucho más infinitamente más que la metafísica porque su objeto es mucho más noble y porque está más cerca de dios dios ha hablado ha querido hacerse hombre como uno cualquiera de nosotros para ponerse a nuestro alcance hablar nuestro mismo idioma y enseñarnos con nuestro lenguaje articulado el camino al cielo y escuchemos lo que nos ha dicho yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá estad pues prontos porque a la hora que menos penséis vendrá el hijo del hombre no tengáis miedo a los que matan al cuerpo que el alma no pueden matarla temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en el infierno o esta otra que le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma y se condena o esta otra e irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna señores es suficiente lo ha dicho Cristo el hijo de Dios vivo lo ha dicho quien es la verdad por esencia aquel que afirmó de sí mismo yo soy el camino la verdad y la vida que gozo y que satisfacción tan íntima para el pobre corazón humano que siente ansia y sed inextinguible de inmortalidad nos lo asegura el mismo Dios somos inmortales llegará un día en que nuestros cuerpos rendidos de cansancio por las luchas de la vida se inclinarán hacia la tierra y descenderán al sepulcro mientras el alma volará la inmortalidad que bien sabe decirlo la liturgia católica en el maravilloso prefacio de difuntos para tus fieles señor la vida se cambia pero no se quita y al disolverse la casa de esta morada terrena se nos prepara en el cielo una mansión eterna que así sea no sepulcro no sepulcro La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días